En matemática vamos a hacer lo que es un repaso y primero que nada tenemos lo que es la casita. Tienen en la pantalla en este momento las partes de la división que vamos a utilizar. ¿Cuál es la casita? Pues vamos a utilizar este símbolo como una casita. ¿Por qué? Pues porque esto encierra otro mundo. ¿Sí? El número que está afuera de la casita va a ser divisor. Este es el divisor y el que está adentro de la casita se le va a llamar dividendo. ¿Pero qué tienen estos números? Mis, eso hay que hacerlo. Sí, esto lo tienen que copiar. Copian en su cuaderno. Lo tienen en la pantalla y en mi pizarra. ¿Qué tienen en común estos números? Pues uno tiene que dividir al hombro. ¿Pero en común? Esto nos está diciendo cuántos 5 cabe en un 8. A ver, quiero a todos en este momento. Voy a extender mi pantalla para poderlos ver a todos. Ahí está. Quiero a todos que me pongan 8 de 2. Pongan 8 de 2. Quiero a ver todos con los 8 de 2. Muy bien. Ya que tenemos 8 de 2, díganme cuántos 5 caben en estos 8 de 2. Uno a mí. Uno a mí. Uno a mí. Eso es lo que nos está diciendo. Uno a mí. Uno a mí. ¿Cuántos 5 caben en un 8? Pero si lo hacemos al revés, no podemos. A ver. Pongan un 5 con sus dedos. ¿Cuántos 8 caben en estos 5? Cero mil. No caben en uno, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado en dónde colocamos el dividendo y el divisor. ¿Sí? Siempre pensemos así. El número que está fuera de la casita es el número que va a entrar en el número que está dentro de la casita. Por eso está fuera, porque él quiere entrar. ¿Sí? Entonces, el número que está dentro debe de ser más grande para dejar entrar al 5. Recuerden que el que está fuera de la casita se llama divisor. Y el que está dentro de la casa se llama dividendo. ¿Sí? Lo mismo que estoy haciendo en mi pizarra lo tienen ustedes en pantalla. Así que no se preocupen. ¿Qué hacen? ¡Milla, lo copiamos! Sí, lo copian. ¿Milla, lo hice? Lo digo. Sí, lo copian. Está en la pantalla y está en mi pizarra. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una división? Pues, primero que nada, busca multiplicaciones. Por eso usted no tiene que saber. ¿Y lo que está copiando en la pizarra hay que copiar? ¿Qué dice Jordi? Lo que está copiando ahí en la pizarra hay que copiarlo nosotros. A ver, mi amor, lo que está en la pizarra es lo mismo que tú tienes en pantalla. Es una pregunta. ¿Pero hay que copiarlo, mis? Sí, lo tienen que copiar. Recuerden, es cuarta vez que lo digo que hay que copiarlo. ¿Y eso es como la fungación cerebral? Sí, porque hoy tuvimos acto civil. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que está en la pizarra? Puede buscar en la pizarra del 5 un número que multiplica y que nos dé respetar el 8. O si no nos da 8, uno que se acerque al 8. Entonces empezamos con la tarde. Buenos días, Misa Ivanova. Disculpe que la interrumpa. Soy el hermano de Brian. Sí. Mi disculpe. Hola, Brian. Va a tener que faltar algunas clases porque él tiene que ir al doctor porque tiene algo en sus pies o en sus pies. Pero mira, avisaron en coordinación o en dirección. Yo voy a avisar, mis. Sí, porque a mí no me dijeron más. Entonces, para que no haya tanta problema. Sí, tendrías que avisar. En algún momento. Sí, tendrías que avisar ahorita, corazón. Ah, bueno, mis. Entonces, yo voy a avisar. Ajá. Que hubo un mensaje al WhatsApp de mis Mami. Sí, mis. Entonces, yo le voy a avisar. Ajá. Porque nosotros podemos decir que sí, pero sí, ustedes tienen que avisar a dirección. Bueno, mis. Yo le voy a decir mamá que ahorita aviso, ¿ya? Sí, por favor. Bueno. Buen día. Bueno. Muy bien. Seguimos. Estamos con la hora del 5 y empezamos a usar. 5 por 1. Sí. Este 5 que ven acá no es un 8, ¿verdad? Necesitamos un 8. Entonces, seguimos buscando. 5 por 2, 10. Este 3 es igual a este 8. Pero este 10 se pasa. Entonces, este no lo vamos a usar. Vamos a usar el 5 por 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este 1 que está acá, lo vamos a poner arriba de la casa. ¿Cuál es este río? 5 por 1, 5, ¿verdad? Ese 5 del resultado lo vamos a poner abajo del 5. 5. Y después le agregamos una rayita. ¿Cuál es esta rayita? Les comento, esta rayita es la que nos va a indicar a nosotros que vamos a hacer una resta. ¿Sí? Bien. A 8 le quitamos 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 3. 3. 3. 3. Muy bien. Gracias. Nos queda un 3. Se lee. Aquí terminamos nosotros la dirección. ¿Por qué pasa? Todavía tenemos dos partes importantes. La parte que está arriba de nuestra casita. Acá se llama cociente. ¿Sí? Es el número por el cual multiplicamos. Y por último tenemos acá abajo. Lo nuestro no es resultado. No se confunde. Esto de acá abajo no es resultado. El resultado es consciente. A este le ponemos un cociente o resultado para que ustedes se equivoquen. Resultado. Resultado. El de aquí abajo no es resultado. Este se llama recirmo. Lo está sacando. Y si ponemos el 3 arriba del 5, da lo mismo. Es lo que queda al final. Y si ponemos el 3 arriba del 5, da lo mismo. ¿Qué dices, mamá? Si ponemos el 3 arriba del 5, da lo mismo. Este 3, ¿en dónde? Arriba del 5. De este 5. O sea, ponemos aquí. Johnny, mírame. Johnny. No, mi es el 3 que está hasta abajo. Y el 5 que está ahí atrás. Es que mira, corazón. Este 3 que está aquí, es la resta entre estos dos. Si tienes 8 y le quitas 5, te van a quedar un 3. Este 3 es el que está acá abajo. ¿Sí? O sea, este 3 no lo podemos poner en otro lugar. Tiene que estar acá. ¿Sí? Ya lo copiaron, ¿verdad? Sí, mírame, ya lo copié, ya lo copié. Muy bien, muy bien, mírame en pantalla. Muy bien, vamos con lo siguiente. Vamos a ver un video. Sí, es que una pregunta. Dime. ¿Quién tiene la cámara apagada, tienen punteo o no? No, los que tienen cámara apagada, no tienen punteo. Oh. Gracias, mis. Mis, Zoom me está sacando. Zoom te está sacando. ¿Quién me habló? Mis, hasta yo no voy a tener puntos. Pero yo ya estoy contigo, mi amor. Ahora con nosotros, no lo sé. Acuérdense que no están conectados todos. Solo, permítanme, les voy a colocar el video. Y les voy a compartir. Vamos a compartir. Muy bien. Pongamos atención, porque después ustedes me van a ayudar a resolver un problema. Hola, yo soy Mateo, el matemático. Hoy les enseñaré uno de mis temas favoritos. La división. Empezamos recordando algunos conceptos básicos de ellas. Estas son las partes de la división. El número que está dentro de la casita es el dividendo. El de afuera es el divisor. El de arriba, el cociente. Y hasta abajo, el residuo. No, no ese tipo de residuo. Para saber hacer divisiones, tienes que saber multiplicar y restar. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos 10 entre 2. Sí, primero se lee el número de adentro de la casita. Y luego, el número por el cual lo queremos dividir. Es decir, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10 sin pasarse? Repasemos la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y dejémoslo hasta ahí. Ya tenemos nuestra respuesta. El 2 cabe 5 veces en el 10. Entonces lo ponemos arriba de la casita y multiplicamos 2 por 5. En este caso, nuestra división es exacta, porque no tenemos ningún residuo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos 14 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 14? Vamos a repasar nuestra tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y 4 por 5, 20. Hasta ahí la vamos a dejar. Ahora que vimos que 4 por 4 es 16 y nuestra división es 14, no nos podemos pasar. Así que usaremos el resultado de 4 por 3, que es 12. Entonces multiplicamos 4 por 3 y lo ponemos arriba. Ponemos el resultado abajo de nuestro dividendo y lo restamos. 14 menos 12 nos da 2. Como el 4 ya no cabe en el 2, pondremos un punto decimal junto al 3 y bajaremos un 0 para que nuestro residuo ahora sea de 20. Ahora tengo que encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 20. En este caso, es el 5. Entonces, lo pongo junto al punto decimal. Y 4 por 5, 20. Así, 20 menos 20 nos da 0. Bien, como ya no tenemos ningún residuo, nuestro resultado es 3.5. Esto quiere decir que el 4 cabe 3.5 veces en el 14. Vayamos a otro ejemplo un poco más complejo. Vamos a dividir 320 entre 12. Como el 12 no cabe en el 3, me paso al siguiente dígito para tener 32. Entonces, 12 por 2 es 24. Y haciendo la resta, nos queda 8. Bajo el 0. Y ahora hay que ver cuántas veces cabe el 12 en el 80. Pero sin pasarse. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. 12 por 6, 72. 12 por 7, 84. Listo. Ya vimos que el número más cercano sin pasarse es el 6. Así que ponemos el resultado abajo y haciendo la resta de 80, menos 72, nos da 8. Como ya no tengo números para bajar, ponemos el punto decimal y bajo un 0. De la misma forma, el número que se acerca más es el 6 y el resultado será igual a 72. A 80 le restamos 72 y nos queda 8. Si quiero seguir sacando decimales, puedo seguir bajando ceros. En este caso, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, mi resultado es 26.7. Esto quiere decir que el 12 cabe 26.6 veces en el 320. Listo. Esto es tan solo una probadita de lo fascinante y extenso que es este mundo matemático. No olvides hacer más ejercicios con división para que las domines a la perfección. No te pierdas las demás cápsulas, ya que te enseñaré muchos trucos matemáticos que te harán un experto. Déjanos tu like y activa esa campanita. Yo soy Mateo el Matemático. Nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós. Muy bien. Entonces, ya vemos lo que es la misma instrucción que yo indiqué. Al principio, entonces vamos a realizar este problema. Después de las partes de la edición que ya habían copiado, por favor, coloquen ustedes ejemplos. ¡Mis! Eso hay que escribirlo. Sí, eso lo tienen que escribir. Dice, tengo 65 dulces para repartirlo entre 5 personas. Lo copiamos en la misma hoja. Dice, está de 5. Si tienen espacio. Si no tienen espacio, en la siguiente hoja. Muy bien. Entre 5 personas, ¿cuántos dulces? ¿Cuántos dulces son? ¿Cuántos dulces son? Se los dictó si los necesita. Dice, tengo 65 dulces. Para, Cristo ya lo copiaste. Repartirlos entre 5 personas. ¿Cuántos dulces nos ayudan a ustedes para cada día? ¡Mis! Dime. Ah, Diana. Que le iba a decir algo, pero... A ver. Necesito saber, ¿quiénes de ustedes ya tienen impresa la hoja de trabajo? ¡Yomis! ¡Yomis! Ok. Los que ya la tienen impresa, pueden ver. En la actividad 3, hay unos pasos que vamos a copiar en el cuaderno. Los que todavía no la tienen, los vamos a copiar en el cuaderno. ¡Mis! ¡Mis! Dime, Mari Carmen. Todos esos pasos del 1 hasta el 8. ¿Hasta el 7? ¡Mis! Yo no la tengo impresa. Así, hasta el paso 8. Hasta el paso 8. ¡Ay, miren! Hasta el paso 8 lo tenemos que copiar. ¿Por qué? Porque todos esos pasos son los que nosotros hacemos para una división. Muy bien. Entonces vamos con el paso 1. El paso 1 dice que debemos de colocar el divisor fuera de la casita. Y para eso, tenemos que hacer primero la casita. La casita ya está hecha. Y el divisor, que es el 5, está acá. Recuérdame que es el número que va a ingresar el número grande. ¿Listo? El 5 quiere saber cuántos de él mismo caben en el 65. Es por eso que el 5 va a jugar. Porque él quiere ingresar. Dentro del 65. El número 65. Ese número es el ¿Quién? ¿Alguien se recuerda? Es el dividendo. ¿Sí? Recuerda. Este es el dividendo. Divisor, dividendo. El divisor se encuentra fuera de la casita. Y el divisor no lo tenemos que copiar. Sí, Sophie. Este es un ejemplo. Lo tienes que copiar. Bien. A ver. ¿Quién me dice qué hacemos ahora? Los que tengan en sus manos la hoja de trabajo, díganme cuál es el paso 2. El paso 2 se busca en la tabla de multiplicar el número divisor 5, el número que se acerque al primer dígito del dividendo a la izquierda o a la derecha. De izquierda a la derecha. Excelente. Aquí hay un truco. Pongan atención a este truco. Aquí adentro hay dos dígitos. Pero aquí afuera solo hay un dígito. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Pues está fácil. Vamos a dividir los dígitos de la izquierda. ¿Cómo? Nos vamos a partir a la mitad. ¿Para qué? Para trabajar un dígito a la vez. Primero vamos a dividir el 6 y después vamos a trabajar el 5. ¿Cómo? Vamos a dividir primero el 5 y el 6. Busquemos dentro de la tabla del 5. Un número que se acerque o sea igual al 6. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. ¿Cuál de estos dos tengo que usar? ¿Alguien sabe cuánto de estos dos tengo que usar? 5 por 1. 5 por 1, muy bien. ¿Por qué? Pues porque este es el que más se acerca el 6. Entonces, este 1 que fue el que yo multipliqué, es el que voy a poner arriba de la cartita. ¿Y dónde lo voy a poner? Pues lo voy a poner sobre el 6. ¿Para qué? Para que indiquen, es 1, se trabajó con el 6. Ahora, 5 por 1, ¿cuánto dijimos que era? 5. 5. 5. 5. 5. 5. Y hacemos una rayita. ¿Ya? Bien. Ahora, ya vamos por qué paso. Vamos por el paso 4. A ver, el que tenga la hoja de trabajo, léame el paso 4, por favor. Tomi, multiplicamos el 5 por 1, da 5. La respuesta la colocamos bajo el 6 y restamos 6. 9, 5, da 1.